Si usted es pequeño en el mercado cripto, pero quiere jugar como los grandes, debe saber qué está haciendo BlackRock, mi amigo. ¿Por qué? Porque BlackRock se va a adueñar del mercado cripto. ¿Por qué? Porque BlackRock maneja una información que usted no maneja. Porque BlackRock tiene el teléfono de todos los que toman decisiones que a la postre influyen en lo que va a pasar con el mercado cripto, más específicamente con Bitcoin. Y hoy les tengo un informe periodístico, con eso voy a arrancar hoy, con un informe periodístico que va a demostrar esto que estoy diciendo, mis queridos amigos. Hola, ¿cómo les va? Les saluda Greg Quiroga. Bienvenidos una vez más a USA Cripto Noticias. Agárrese de la silla para que vea lo siguiente, mis amigos. Jeroen Powell, quien es el presidente de la Fed, quien es el que toma las decisiones de la tasa de interés, si sube, si baja, si se mantiene, quien es el primer protagonista en la influencia de lo que puede pasar con el mercado cripto, está invertido en BlackRock. Yo les pregunto a ustedes, ¿habrá comunicación directa con Larry Fink? ¿Quién es Larry Fink, el CEO o el presidente de BlackRock? Ya les voy a decir si hay comunicación directa y les tengo estadísticas desde cuándo hay comunicación directa entre este par de personajes que, como yo les decía en películas anteriores, Larry Fink conoce a todos y tiene el teléfono de todos, el de Gary Gessler, el de Jeroen Powell y el de quien sea. ¿Ok? Comparto pantalla y empezamos con esta bomba informativa que les traigo el día de hoy. Aquí está, mis amigos. Este periódico se llama Wall Street on Parade. Esto es un informe periodístico. Ya vamos a ver el precio. Wall Street on Parade. Y este informe periodístico dice lo siguiente. Ojo al parche porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Giron Powell va a tomar unas decisiones el próximo que, me regreso para acá, candelabro de la FED, julio, candelabro de la FED, recuerden, calendario de la FED, julio 25, Giron Powell dirá qué va a pasar con las tasas de interés y de qué va a depender esa decisión. De lo que veamos mañana con respecto a la inflación, ¿verdad? La pregunta, primera pregunta para ustedes es, ¿ya este amigo Larry Fink tendrá esa información? Yo ayer les decía que yo creo que sí, ¿verdad? Pero voy a leerles esto, mis amigos, de Wall Street on Parade, que es un periódico virtual. Esto está fechado agosto 7 del 2020. Esto es periodismo, mis amigos. Y dice, Fed Chair, ok, espérate un momentico que está en Pick English. Voy a pasarlo al español para que lo leamos todos. ¿Listo? Ahora sí, ya lo leemos todos. Dice, el presidente de la FED, Powell, nuestro amigo Giron Powell, tuvo cuatro llamadas telefónicas privadas con el CEO de BlackRock desde marzo. ¿Desde cuál marzo? Marzo del 2020. Marzo del 2020. Vean el informe, 7 de agosto del 2020. Continúo. Ya que BlackRock administra, ojo con esto que les voy a decir, ya que BlackRock administra más de 25 millones del dinero personal de Powell y logra tres acuerdos sin licitación con la FED. ¿Cómo la ves, Truss? ¿Está invertido Giron Powell en la FED, en, perdón, en BlackRock? Yes. ¿Puede tener un conflicto de intereses desde esa época? No lo han bajado del puesto, pero hay conflicto de intereses. ¿Podría manejar información privilegiada Larry Fink, presidente de BlackRock? ¿Qué opinan ustedes? Voy a leerles algo de este informe, porque solo le leí al titular. Dice, a principios de este año, se refiere al año 2020, Wall Street on Parade informó que el presidente de la Reserva Federal, Giron Powell, tenía un rango ascendente de 11.6 millones invertidos en la firma de gestión de inversiones BlackRock. Según el formulario de divulgación financiera de 2019 de Powell, vean, como Powell es un funcionario público, debe mostrar su información financiera, es de uso público. Y ahí se ve claramente que está invertido, ¿dónde? En BlackRock. Continúo, porque hoy los quiero poner a pensar. Yo sé que ustedes piensan todos los días, pero hoy los voy a leer y hoy los quiero poner a pensar. Ahora vamos a ver Bitcoin. Está ahí, está ahí, ¿listo? Después de la matazón de ayer, está ahí. Continúo, dice, el formulario de divulgación financiera 2020 de Powell ya está disponible. Fue firmado por Powell el 15 de mayo del 2020 y muestra que las participaciones de Powell en inversiones de BlackRock han alcanzado un rango ascendente de 24.95 millones, un aumento de 13.35 millones con respecto al rango ascendente del año anterior. Mis amigos, esto lo consiguen aquí en Wall Street on Parade, busquen este título, tómenle una foto para que lo lean. ¿Ok? Para que lo lean. Yo los invito a ustedes, mis queridos amigos, a no hacer cuentas alegres. Cuando hablo de no hacer cuentas alegres, es a pensar con los pies en la tierra, invertir con los pies en la tierra. BlackRock, desde mi suposición, juega con cartas marcadas. Y BlackRock es el que está dirigiendo la orquesta en estos días. Llevo días diciéndoselo. Es el que está manejando la vaina porque se va a quedar con todo, se quiere quedar con todo. Y nosotros debemos estar metidos en el baile, en spot. A BlackRock no le interesan los futuros. No. Los futuros son negocios de los exchange, para que ustedes lo sepan. ¿Ok? A BlackRock le interesa ¿qué? El Bitcoin. Este. El Bitcoin. Y maneja absolutamente todo. Y recuerden, voy a poner, voy a ya a, a ver, voy a compartirles el gráfico. Y ahora venimos a hablar de eso. Pero recuerden, mis amigos, que les vengo diciendo desde cuando apareció BlackRock en la escena que presentó el ETF, que él tiene el teléfono de todos. Y es el jefe de todos. Y pone presidentes y los quita. Y patrocina senadores para probar lo que necesitan. Y levanta el teléfono y a todo mundo le tiemblan las piernas. Por eso juegan con las cartas marcadas. Por eso les pregunto hoy en la encuesta, desde cuando apareció, les pregunto lo siguiente. Ojo con esto, mis amigos, ¿por qué hay que tener un cuidado bárbaro? La encuesta de hoy es ¿cree usted que BlackRock se hará dueño del mercado de Bitcoin? Sí, el 72%, no el 28%. Bueno, no se hará dueño de la totalidad, pero sí se va a ser dueño de la gran mayoría de Bitcoin disponibles en el mundo. Así que, aquí es donde aplica aquello que yo les comparto a ustedes hace mucho rato y es ¿usted quiere ser socio de BlackRock? Acumule desde ya. Maneja o juega con las cartas marcadas, mis amigos. ¿Sabe de, ya sabe de cuánto va a ser la tasa de inflación mañana? ¿Ya sabe cómo, qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Ya tiene claro cuándo Larry Fink, perdón, cuándo Gary Gessler le va a aprobar el ETF? ¿Ya tienen claro el plan de cómo se van a adueñar del mercado cripto? ¿Ya tienen claro el plan de cómo lo van a mandar para arriba y luego para abajo para crear FOMO y luego crear miedo? ¿Ya todo lo tienen claro? ¿Usted tiene claro qué va a hacer? Esa es la pregunta para usted hoy. Eso es lo que quiero que reflexione hoy. Hoy, a un año del halving, pero a poco tiempo de que ensille el caballo BlackRock y agarre la rienda, papá. Y créame, Manipulator es un pobre tonto al lado de BlackRock y se trepará encima de ese listado que les he mostrado de los tesoros de Bitcoin, encima de todo se va a trepar BlackRock. Y si usted cree que BlackRock no necesita comprar Bitcoin porque es socio de MicroStrategy y además tiene seis Bitcoin y además es socio de Coinbase, le recuerdo que se manejan como unidades de negocios diferentes o si no, ¿para qué pediría una licencia? Ante la SEC. Con todo respeto, bájese de esa nube. Si está pidiendo una licencia para un ETF, es una unidad de negocios nueva la cual debe tener sus activos, que son los Bitcoins, para obviamente generar el ingreso y manejarlo. O si no, va a ser un fondo de inversión ¿de qué? ¿De lo que tengo en MicroStrategy? No, así no funciona mi amigo. Recapacite. Miren, antes de continuar por favor los invito a que me regalen un like que ya vamos a ver el precio. Quería compartirles esta noticia que sé que es vieja desde 2020 pero nadie se las ha compartido porque hoy tiene más actualidad que nunca. Antes de continuar por favor regálenme un like aquí está y si usted y si usted me va a apoyar por favor hágalo a través de Bitjet que es el exchange que patrocina este canal. Recuerden que si ustedes me van a apoyar deben operar a través de Bitjet no solo registrarse no sean así porque solo se han registrado y no operan a través de Bitjet si no se ha registrado a que lo invito a que por favor lo haga a través del link de referidos que permanece en la parte izquierda de la descripción del video y allá va a ver estas letricas azules usted le da clic y lo pasa a Bitjet ahí va a aparecer para que coloque su correo electrónico su fonófono y todo y usted se registra cuando se registre cuando se registre yo espero que usted haga una cosa que no solo se registre sino que opere a través de Bitjet porque si no es como que no me apoyara recuerde que usted va a obtener 10% de descuento en todas las comisiones que usted paga y yo obtendré el 10% de descuento en la comisión que usted paga si usted paga 10 dólares de comisión yo obtendré un dólar si usted paga un dólar de comisión yo obtendré 10 centavos y con eso me apoya y yo lo apoyo trayéndole esto porque la verdad es que estamos en momentos donde hay que despertar y actuar como grandes si queremos ser grandes ok mis amigos voy a leerlos antes de ir al gráfico porque que les puedo decir yo ah ya les ya sé que les puedo decir del gráfico antes de ir a leerlos mis amigos vean ¿quiere saber por qué usted me debe apoyar con Bitjet? porque ayer íbamos acá ayer íbamos acá aquí no, no me deja no me deja ayer íbamos aquí en la velita verde solamente aquí sobre esta vela verde íbamos y entré yo en la tarde no había salido esa vela roja y entré en la tarde a avisarles lo siguiente tengan cuidado saquen parcial corran el stop ese no es lugar para meterse ustedes no saben si puede venir la próxima vela sea roja ustedes no lo saben hombre ayer vi eso en repetición y créanme la expresión cabe me cagué de la risa cuando lo vi ¿por qué? porque parecía que hubiera visto el futuro ¿de qué forma? así cálense esto por favor para que vean que es que yo entro a decirles cosas cuando sirven no después de que ya cuatro horas después que sí que la manipulación no sé qué más no, yo traté de salvarles el billetico y que sacaran ganancias ah, y además felicitaciones a los tigres que supieron montarse en short inmediatamente voy a pasarme al gráfico de cuatro horas ¿por qué? ojo porque va a tener cosas muy importantes ¿cuánto le falta a esta vela del gráfico de cuatro horas? le faltan dos minutos para que acabe ojo está acabando con cuerpo pero recuerden cómo nos han engañado y yo no quiero ser aguafiestas pero quiero que miren esta vela que está aquí ¿ya? que perfectamente puede salir una que llegue a la parte de arriba y luego devolverse lo que quiero lo que quiero que por favor hagan es lo siguiente ojo aseguren ganancias cuando hablo de asegurar ganancias me refiero a ganar en el mercado cripto no es fácil y hoy después de la ruptura y apoyo en el triángulo de Amazon ahí vamos ¿no? o sea ganancias totales ¿qué se debe hacer mis amigos? ir corriendo el stop ir corriendo el stop ir corriendo el stop o si usted no se siente cómodo corriendo el stop saque un parcial saque un parcial y asegure algo de ganancia y no se salga no se salga no se sabe hasta dónde va a ir eso no espere a que se vaya a tu de moon sin sacar un parcial o correr el stop los en ganancia ¿por qué? no espere porque nada le garantiza a usted que la próxima vela que venga haga esto hacia abajo ¿cómo la ves Trus? nada le garantiza a usted que la próxima vela que venga haga eso hacia abajo ese es el gráfico de cuatro horas ahí está cuatro H ¿hace cuánto fue eso mis amigos? hace 16 loras que fue un video que hice ayer en la tarde que entré después de que esto se había disparado y les dije nada le garantiza a usted que la próxima vela haga eso voy a mirar el gráfico de cuatro horas ¿y qué pasó? la próxima vela hizo eso voy a pasar la flechita para este lado nada le garantiza a usted que la próxima vela haga esto y se fue hacia abajo ¿verdad? hablo con algunos que se metieron tarde ayer aquí y yo les decía peligroso porque otra de las cosas que les decía ahí no hay entrada mi amigo ahí no hay entrada debe esperar a que intente romper el rango y si lo rompa y apoya vaya y venga pero ahí no hay entrada bueno sé que algunos habituales en este canal entraron ahí espero que lo hayan aprendido de por vida espero que la gente que iba ganando haya sacado ganancias con parciales o corriendo el stop loss lo avisamos antes de que sucediera esa vela roja ese fue del criptocidio mató a mucha gente ayer eso fue un criptocidio ya y espero que hayan aprendido y además felicito algunos miembros de este canal que fueron unos artistas y ya son unos tigres ya son no joda increíble ya se habían montado en short y se la comieron para arriba y se la comieron para abajo los felicito los felicito mis amigos los felicito si alguien me pregunta que para donde hay operación ahí donde está yo le cuento que yo no estoy metido en nada después del retroceso voy a hacer solamente un comentario y ya les voy a decir porque no estoy metido en nada para las personas que me preguntan que como compro yo esos triángulos en Amazon bueno yo busco más o menos unos parámetros partes altas partes bajas y le pido a Amazon un triángulo con esas dimensiones y vean ayer como funcionó de bien cuando cayó la vela roja vean donde tocó en el triángulo y reaccionó si porque algunos se preguntan que de donde saco yo esos triángulos bueno de ahí están yo no sé de donde los saco yo los encargo en Amazon y funcionan bien la verdad para el que dice que eso con rayitas no nada nada pasa bueno ahí están mis amigos yo ahí donde está no estoy operando porque no tengo entrada en nada y les voy a decir porque no tengo entrada en nada vean el RSI donde está en la mitad en cuatro horas en una hora donde está el RSI en la mitad también ya en la mitad también y en 15 minutos donde está el RSI en la mitad también o sea yo ahí no tengo entrada recuerden vean aquí está en 15 minutos el RSI y si me preguntan entonces en donde está el diario el RSI está ahí pero el RSI en el diario tiene actualmente fuerza para abajo pero ojo ayer les decía cuando iniciaba la transmisión que esta semana muy seguramente íbamos a ver cómo se empezaba a doblegar la fuerza del gráfico diario el hecho de que no esté ahora dentro no significa que no esté atento claro porque yo si me pretendo montar porque ya empezó a mostrar debilidad del gráfico diario debilidad no significa ya es el lugar o puede ser pero ya tengo señas de que se puede estar volteando el problema es que tengo noticias mañana con respecto a la inflación de los Estados Unidos y tengo una noticia el viernes muy importante y es esta el día viernes vamos a tener el anuncio de las ganancias de BlackRock si BlackRock el día viernes a qué hora que quedé alguien me lo preguntó y no le tenía la hora exacta antes de que abran los mercados de los Estados Unidos o sea como a las 8 de la mañana mías o 9 no sé la hora en Nueva York en este instante en la mañana vamos a conocer los datos de las ganancias de BlackRock antes de que abra los mercados y en ese instante vamos a conocer eso es este viernes 14 de julio y en ese instante vamos a saber si BlackRock compró o no yo creo que no pero me puedo equivocar y les hago la reflexión que les hacía ayer mi amigo usted qué tal que BlackRock ya haya comprado y lo tenga camuflado y se sabe esa noticia y arranca no si usted no está invertido vale ahora si no ha comprado pues tendremos Gabela de que caiga más yo creo que no ha comprado pero es que existe la posibilidad de que me equivoque es del 50% en este instante porque estamos hablando de futuro ¿verdad? entonces esta semana lo que por eso les hablaba del día ayer creo que les decía semana crucial esta semana es crucial BlackRock tiene toda la información para manejar lo que usted le dé la gana usted quiere quedarse por fuera o quiere ser socio de BlackRock y recuerde a BlackRock no le interesa el mercado de futuros de pronto para despelucar roste sin plata pero le interesa el mercado en spot mis amigos ya saben proyección en este instante lo único que tengo es fuerza para abajo en el gráfico diario y la verdad yo por lo menos yo que estoy bastante enredadito voy a esperar a que pase la volatilidad de hoy porque la va a haber y la de mañana con los datos de la inflación mañana habrá datos de la inflación y hoy y mañana se va a mover y hay que buscarla en temporalidad pequeña con mucho riesgo lo de ayer fue un criptocidio yo no sé cuántas personas quedaron atrapadas lo siento yo creo que ayer me gané algunos suscriptores porque entré solamente a mostrarles lo de la abuelita que podría irse a rojo y les decía yo pilas saquen ganancias saquen ganancias no entren ahí y pan hay momentos donde hay que quedarse quietos mis amigos si hoy uno hoy es uno de esos días y recuerden que yo gano comisión por la operación de ustedes si lo hacen a través de Big Jet y si lo hacen a través de otros exchanges ustedes le están dando la comisión a alguien que ya tiene plata y que no les ayuda entonces pilas pues para que me apoyen entonces mis amigos voy a leerlos a ver qué pasa con ustedes carlos cabarlo carvalo dice qué pasó tan urgente buenos días mi humilde opinión black rock y usa nos está haciendo una cama espero que no ya que btc por estos personajes quieren arruinar btc mire no carlos caballo yo creo totalmente lo opuesto a usted no black rock no quiere arruinar btc no si quieres quedar con ese oro papá y uno debe tener un poquito de ese oro ok mire por favor ayúdenme regalando ayúdenme a completar 400 likes 400 likes y si usted acaba de entrar y no vio cuál es la noticia lo invito a que regrese el video y lo vea desde el principio porque es muy importante la revelación que hago ahí para que se den cuenta ustedes pregúntense ustedes porque es que no quiero que me que me borren este video porque hoy estoy más hoy estoy hoy estoy muy cuidadoso me lo pueden borrar pregúntense ustedes si Jerome Powell no llama a Larry Fink al de al de black rock les muestro esto para ver si no se llama desde el 2020 fecha de la publicación 7 de agosto del 2020 se registraron cuatro llamadas personales black rock maneja 25 millones de dólares en esa época del 2020 del dinero personal de nuestro amigo Jerome Powell con conflicto de intereses si o no es lo de menos no somos jueces para 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 qué para acusar ni fallar de que hay conflicto de intereses no han convivido muy bien durante años yo les decía que son amigos y ahí está la prueba por si alguien tenía dudas al respecto Víctor Ángelo dice hola buenos días profe hoy bajaría o las noticias lo cambian todo qué opinas de OP en 15 minutos gracias bendiciones miren voy a ver la criptomoneda con todo gusto pero yo todo va a tener una volatilidad bárbaro OP o se echa a dormir hasta mañana o tiene una volatilidad pero yo no voy a entrar ahí para que duerma o para una volatilidad indecisa 15 minutos además que desde que cuando llegué a verle ya esto déjenme ver OP en 15 minutos miren no no necesito ni siquiera abrir el gráfico Víctor Ángelo mientras esto esté por la parte media del RSI mi amigo ahí no hay entrada para nada tiene que pararse o arriba o abajo del RSI entonces no necesito ni siquiera expandir el gráfico para saberlo ok y espero no le moleste pero usted me pide mi opinión en 15 minutos esa es la que le tengo esto tiene fuerza para abajo en el gráfico diario no tengan en cuenta eso me refiero a Bitcoin no todavía está la fuerza para abajo en el gráfico diario esa no la podemos olvidar sigue con su patrón de caída en el gráfico diario ya tengo unos flashes de debilidad ya los he tenido pero debilidad no significa que ya se le acabó la fuerza bajista no aquí continúa con su patrón de caída en el gráfico diario ok para que lo tengan claro esa línea amarilla es la fuerza y para donde está para abajo listo mis amigos eh Carvalo Pan saludos desde Argentina amigo David Suárez dice no creo que sea el dueño total pero si una gran parte pues hay otras instituciones también pero claro no va a ser el dueño total obvio que no primero porque yo voy a tener por lo menos tres atochis y no va a ser el dueño total mientras yo tenga tres atochis y yo sé que algunos de ustedes también van a tener tres atochis guardados debajo de la cama entonces BlackRock no va a ser el dueño total del mercado pero si lo va a mover a su antojo pilas pues si lo va a mover a su antojo ok eh Julián Víctor Julián Gutiérrez dice buen día profes saludos agradecimiento por sus consejos métodos de trading Elena Carmona dice hola Greg no jodas no tiene una pregunta más fácil y dice Satoshi Nakamoto dice no creo bitcoin para que un fulano lo controlara lo creó para el pueblo esa era ese era el objetivo si Elena pero como la canción los días pasan si Elena los días pasan y la gente cuando huele el negocio huele el negocio cuando huele el negocio huele el negocio y BlackRock le gusta es un es devora lo que sea compran adquieren hacen lo que sea para adueñarse de todo o sea Bitcoin es una pequeña unidad de negocio de BlackRock BlackRock tiene negocios en todas las partes del mundo voy a leerles un poquito más de esto vean vean que otro negocio tiene BlackRock para que ustedes se vayan de espalda voy a leer el párrafo 3 dice cabe destacar la fecha en que Powell firmó su última divulgación financiera el 15 de mayo significa que más de 45 días después de que la fe de Nueva York contratara ojo significa que más de 45 días después de que la fe de Nueva York contratara a BlackRock para administrar su programa comercial de valores respaldados por hipotecas y sus compras primarias es más BlackRock le maneja cosas cosas a la fe y así como le maneja cosas a la fe maneja cosas en todas partes del mundo mis amigos en todas partes del mundo no se pierda de ser socio de ese tigre le voy a repetir mi plan mi plan es antes mi plan era tener un bitcoin ahora aspiro tener dos antes de el halving si aspiro tener dos si alguien pensaba que yo tenía 10 bitcoin está equivocado no los tengo es más mi negocio es acumular de 20 30 40 50 dólares cada vez que pueda y así es reunido de a poco no hacer una compra no hipotecar la casa ni el carro ni empeñar la suegra nada de eso no no es mi negocio además que yo soy de aquella generación respetuosa donde no se habla de plata ya no se habla de plata ni se habla del yo tengo eso se lo dejo a los fanfarrones maleducados que les gusta hablar de plata no hay nada más fastidioso que una persona que hable de plata ok eso es lo más fastidioso del mundo entonces por eso es que aquí tenemos tres centavos nomás listo y así es como yo voy acumulando ¿por qué? porque ¿cuál es mi plan? antes pensaba vender en diciembre del 2024 en el máximo pero dije yo espérate un momentico cuando entró BlackRock dijo no yo debo aspirar a tener dos vendo uno para mi plan inicial pero el otro lo conservo espero que me salga mi plan el otro lo conservo porque yo no sé si BlackRock va a llevar eso a un millón de dólares sí yo no sé yo creo que sí lo puede hacer yo creo que sí lo puede hacer sí lo puede hacer ¿listo? además que tiene una particularidad la los bitcoins son limitados y después del número establecido los 20 punta de millones menos los perdidos ya se acabaron los bitcoins y ya ¿cuál es la diferencia con el oro siendo el oro en ese instante el refugio el refugio de valor que todos los días se saca oro de la tierra pero llegará el momento donde no van a salir más bitcoins entonces imagínense qué precio podría llegar a qué precio podría llegar qué precio podría alcanzar imaginen esas cosas ¿no? hoy quiero que piensen ¿ya? quieren invertir váyanse a 15 minutos y esperen una entrada o arriba o abajo en la cripto que deseen ¿ya? pero en este instante por lo menos bitcoin tiene el RSI en el medio ahí no hay entrada ahí no hay entrada ¿ya? excepto que vengan dentro si vienen dentro mucho cuidado ¿por qué? porque hoy y mañana va a haber volatilidad y eso va a haber un bailado para arriba y para abajo sin control y yo no sé ayer ya nos fue bien con suerte ayer nos fue bien con suerte no la tentemos ¿ya? no tentemos la suerte recuerden que ayer nos fue bien en el apoyo del triángulo para subir y también en el apoyo en la caída calculamos todo bueno no tentemos la suerte porque si esas salidas bien las de ayer eso no se dan todo el tiempo José Luis Arisa dice buenos días profe aquí pendiente a sus predicciones a limpiar la bola de cristal saludos desde Locombia que más amigo Pablo Anselmi dice buenos días profe like number 12 no es ningún boludo Powell la tiene clara obvio Anselmi ninguno ahí lo es ninguno y mire yo no quiero decirlo pero usted cree que para dónde va a mandar para dónde va a tirar Powell lo dejo ahí en el aire para dónde va a tirar Powell para que gane usted eh Rosa Lima saludo Diego Manrique dice profe buenos días ayer le dije que eso se iba a poner rojo y salió la velita con fuerza ok o sea usted dijo esto mi amigo Diego Manrique Diego Manrique dijo esto o correr el stop loss en ganancia no espere porque nada le garantiza a usted que la próxima vela que venga haga esto hacia abajo Diego yo tengo video puede que usted lo haya dicho no Diego sí pero yo tengo video ahí está antes de que saliera la vela roja hay que tener cuidado mis amigos y hay que ganar cuando se puede yo no sabía que iba a salir una vela roja yo los estaba llamando a la precaución porque podría salir una vela roja era futuro y por eso les decía ganen saquen ganancias parcial lo que ustedes quieran porque podría salir la vela roja y salió que vaina tan brava mis amigos por eso es que hay que acostumbrarse a ganar Oscar Toro de salud desde Venezuela criptoguitar dice que tal Greg aquí acumulando BTC y otras altcoins por si siguen a su mamá Rosa Lima saludos mía dice ayer tenía cólicos se fue rápido del vivo o hizo un short no tengo un tema con una de mis hijas que está enferma mía entonces tengo que atender ese tema Cristian Arce Parker dice like y saludos desde Perú Jorge Ignacio Pereira Buffon dice profe entré en short en 31 y ya le saqué 300 pavos Jorge Ignacio vea lo que está haciendo saque los 300 corra su stop y que haga lo que le dé la gana y ya tranquilongo y aproveche lo que ganó listo María Ortega dice buenos días profe aquí atenta los que están mandando dislikes deben estar bien rabones que llaman en Colombia bien piedros porque antes de que antes de que siguiera subiendo les dije lo que podía venir verdad o sea Matías hola María Ortega cómo le va aquí atenta Harp dice buenas profe ayer saqué un 100% en short en CTSI abrazo presidente bitcoin dice profe buenos días en primera fila escuchando los análisis no he visto nadie que me diga algo de lo que les expuse al principio proyecto dice don Greg que ese que es este invertido no significa nada puede declararse impedido y los compañeros meterle la pata a BTC en serio proyecto si podría hacerlo se ha declarado impedido proyecto no y ha venido dándole al merecumbén no se ha declarado impedido porque es que BlackRock también maneja bolsa tradicional ya era que se hubiera declarado impedido proyecto porque no solo maneja bitcoin BlackRock apenas tiene interés en bitcoin las decisiones de la FED mueven la bolsa tradicional también no se olviden de eso Warcrypto dice y que dice usted las billeteras frías no estarán manipuladas también no se no hablo de billeteras listo y entienda la razón por la cual no hablo de billeteras aparte yo tengo negocios físicos también estoy invertido bien presidente de bitcoin dice no es por alabarme profe pero Gary Gessler también tiene mi número bien presidente de bitcoin y lo llama ese es el tema si y lo llama Cristian Arce dice entonces BlackRock si puede hacer que BC debe ser bitcoin llegue a 15 mil para hacer el negocio del milenio pero con los ojos cerrados Cristian es un plan ya orquestado mis amigos es un plan ya orquestado lo de BlackRock tenganlo claro tengan eso claro ok miren ojo porque quiero decirles algo aquí miren el hecho de que haya salido del triángulo y se haya mantenido por aquí que ahora tenga todas las medias juntas en el gráfico de 4 horas significa que eso va a empezar con la volatilidad no tiene la de tiene la de la de 50 y la de 20 significa que va a haber volatilidad ahí en 4 horas tengan cuidado con lo que estén haciendo ok tengan cuidado recuerde que sigue teniendo fuerza para abajo aunque ya esta semana yo dije que se le acababa vamos a ver Darío Acevedo dice buenos días para todos confiando en Dios que su hija se recupere gracias Darío Ramírez Ramírez dice que hubo Greg Antonio señores ahora es 11 de julio Amazon Prime descuentos en triángulos de todos los tamaños colores si o si Greg esto va a ser bueno si si el de los triángulos debe estar Piedro Rigoberto García dice saludos mi estimado profesor ayer mordí el mercado y me largué cuando llegó a los 31 mil ahora en espera del retroceso del gráfico de 4 horas y temporalidades menores para incorporarme al alza si miren hay que esperar la oportunidad en este instante puede hacer fin fan fin pero si uno no tiene entrada no se mete bueno yo por lo menos yo entonces toca esperar a que se ponga un punto X ya vieron lo que es meterse en movimientos iniciados ayer tuve gente aquí que me decía hubo uno que me dijo me metí en 30 mil 700 y yo le dije ahí no es momento de entrar bueno esa persona yo espero que haya puesto stop plus no sé si está hoy aquí para que me diga si aprendió o no aprendió el tema Giovanni Ayala si es que se canta Giovanni Ayala dice debemos tener mucho cuidado muy estrictos con los apalancamientos y buena gestión del capital en spot proyectarse a más de un año correcto Giovanni Ayala hay un cantante colombiano que se llama así y tiene un ajá Alison Graterol dice creo que dentro del plan que tienen van a sacar a Binance así matan dos pájaros de un tiro estoy de acuerdo con ese plan con esa parte hasta ahí estoy de acuerdo se quitan a Binance y lo abren y le abren paso a Coinbase y el miedo al cerrar Binance tumbará el precio para que compren Alison miren esto que usted está diciendo puede ser parte del plan yo creo que Binance les estorba y se lo vengo diciendo desde hace rato no sé si usted lo había escuchado Alison pero puede ser que ese golpe de gracia a Binance sea lo que tumbe el mercado ¿verdad? ahí estaba lo de Binance ayer que tenía en Binance US a 27 mil el precio de Bitcoin loco ¿verdad? puede ser Alison debe haber una gran movida que todavía no he logrado identificar o sea no me ayer alguien me decía pero tal cosa y le decía pero deme su teoría porque a mí todavía no se me ocurre una esta que usted da a Alison Graterol la voy a tener en cuenta puede ser que si le dan golpe de gracia a Binance sea lo que despeluque lo que despeluca el mercado Amin dice profe buenos días yo me monté short y recuperé algo de la liquidación de la subida bien Amin mi amigo Elizardo dice saludos Greg ayer pude observar como Betes se subió a liquidar para arriba todo lo confirmó el cierre de la vela diaria que solo fue a liquidar lo que indica que ahora toca buscar liquidez en la parte inferior en el diario verdad de Lizardo Matías dice yo gané ayer saqué un parcial en short de 100% hoy no sé lo de BTC pero debe tener un retroceso a los 28 así puedo arrancar a acumular bien César Díaz dice yo si fui correcto yo si fui corriendo el stop César Díaz bien ganó verdad César nadie le quita el bailado camellando blogs dice saludos a todos amigos el chat bendiciones Lizardo dice porque el gráfico de 4 horas se doblegó la fuerza y hará que la del diario se mantenga doblegada y yo ahora solo estoy operando esperando que baja los 29 200 aproximadamente a ver cómo reacciona en esa zona está vea está en un punto para que ustedes lo tengan claro está en un punto el típico punto donde está ahora ahí en esa vela donde está ahora sobre las medias donde uno especula que va a arrancar para algún lado que rompió el triángulo y las medias empezaron a navegar hacia arriba está en un punto donde no se mueve y la gente pierde plata porque están todos los rs dicen la mitad mi amigo tengan cuidado junior dice junior de barranquilla dice profe tenía tiempo sin ganar ya que a veces me apalancó mucho pero ayer con la subida y bajada recuperé todo lo que había perdido en un mes mil dólares gracias siquiera junior siquiera y para el pecho para este pecho nada roberto perú dice profe black rock tiene mineros es decir ella tiene btc desde hace más de unos de un año bueno lo sabremos roberto perú lo sabremos tarde que temprano lo sabremos o sea según su especulación black rock ya tiene todo el btc que necesita roberto no sé vamos a ver pedrín dice profe el mercado tiene que caer con o sin black rock no sé pedrín no sé pedrín si black rock ya compró no tiene por qué caer le digo ahora con tanto fomo institucional yo no sé black rock tiene que hacer una maraña si no ha comprado una maraña violenta ya violenta junior leg dice black rock compró en 15 mil pero un 20% de su cartera le falta comprar 80% matías har dice quiero ser socio de black rock si matías esa es la actitud esa es la actitud mía dice mañana baja el viernes sube por los datos de black rock edgar rodríguez dice si black rock quiere todos los btc y estos son limitados como estamos seguros nosotros que los exchange no van a garantizar nos van a garantizar los btc que compremos yo no tengo capital para una wallet fría bueno tiene que ingeniárselas edgar primero tiene que ahora usted puede comprar btc ahora verdad y mañana y pasado black rock va a tener btc para la venta pero un millón a 500 mil siempre habrá alguien vendiendo pero a precio de que esté en el mercado en ese instante Edgar Rodríguez porque black rock no es que va a acumular y los va a meter en una caja fuerte no ellos necesitan que haya movimiento en el mercado para que cotice pero mientras más escaso más caro por eso es que hay que tener desde ya matías hard dice money 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 toribio barrio dice amigo greg tiene mi like desde venezuela soundfall pharmacy dice hola monseñor greg black rock no quiere ser dueño de bitcoin el interés es solo manipular y sacarle el jugo financiero y tener otro huevo más en la canasta de diversificación claro pero recuerde que si es cierto o sea no es solo bitcoin el negocio de black rock es más bitcoin es un negocio pequeño para black rock para que lo sepan pero es un negocio esteban chances dice sánchez dice chances ayer le dije chances también dice yo veo un patrón bar invertido que se cumplió ayer con el velón de su vida que hubo para romper el triángulo pero noto que tiene tendencia bajista y por lo menos a los 30 100 puede caer hoy ahí está mi amigo vea desde que estoy aquí en esta vela que estoy en gráfico de cuatro horas se ha puesto rojo verde rojo verde sin cuerpo con cuerpo con todo y no llevo ni una hora llevo 46 minutos del streaming edgar rodríguez dice lo que dijo ayer profe es que el día que black rock quiera patear a cualquier exchange lo hará y si estamos acumulando btc en cualquier exchange y nos dejarán como novia de pueblo no 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 una cosa es el exchange y otra cosa es que usted tenga sus bitcoin mi amigo no tiene una relación una cosa con la otra usted puede sacar su bitcoin para donde quiera edgar si le da tranquilidad henry dice hola que más henry como le va a monti dice buen día greg el conflicto de intereses está en este ambiente no hay principios esto puede ser un caso en las cortes mire me pregunta le voy a seguir leyendo esto para que se vayan de espalda mi amigo no esa vuelta ya la hicieron dice aquí este artículo más adelante dicen según el comunicado emitido por la fed de nueva york black rock fue contratado el 24 de marzo para administrar los programas de compra de bonos corporativos de 750 mil millones para la fed el contrato de valores respaldados por hipotecas comerciales se celebró con black rock el 25 de marzo y continúo diciendo por medio del presente incluye el siguiente lenguaje dice por medio del presente se designa administrador como agente de hecho banco de la reserva y tendrá plenos poderes y autoridad para actuar en nombre y cuenta al respecto de compra espera que quiero llegar a una parte permítame que quiero llegar a una parte aquí está esta parte el muro ético entre la fed de nueva york y black rock no tendría que incluir al presidente de la junta de gobernadores de la reserva federal de washington dc a pesar de eso powell ha realizado cuatro llamadas telefónicas confidenciales con el CEO de black rock larry fink desde marzo que duran un total de 90 minutos o sea un partido de fútbol hablando si la primera llamada 19 de marzo duró 30 minutos hubo una llamada todo se sabe aquí no dice la reportera del new york times gina simec le preguntó a powell sobre esas llamadas telefónicas en su conferencia de prensa el 29 de julio el intercambio fue el siguiente gracias por responder mi pregunta bueno el caso es que aquí dentro de este artículo hay alegatos de conflicto de intereses pero eso es de 2020 y ahí está powell todavía sentado en la silla y está larry fink sentado en su silla el conflicto obviamente sería de powell que lo hay lo puede haber pero créanme que ya lo hubiera sacado de la silla el isa mdo dice buenos días maestro cada día los dueños del mundo demuestran que no quieren perder terreno con btc y están haciendo maniobras maquiavélicas para quedarse con stf ayer gané en la subida bien elisa elena carmona dice con respecto al oro ya están en proyectos para mirar oro en algún asteroide imagínate garris dice saludos greg ya tiene mi like jose luis rodríguez dice jose luis iran dice dios lo bendiga profe farmacy dice bueno preparémonos para subir en este momento hay mechazo de btc ahí está el de esa vela nicolás dice profe a ver si concuerda conmigo tengo btc en spot unos pares no importa cuántos los compré con plan de venta regular cada seis meses desde agosto 2024 puedo resguardar por más tiempo sigue sigue prox que si puede resguardar por más tiempo lo que pasa es que yo no sé nicolás a ver dice pero para mí desde diciembre del 2024 debería haber una corrección importante usted cree que se dará así ya sé que es hacer futuro pero es mi programación de inversión bueno si va a haber bueno yo no sé si desde diciembre o sea suena muy exacto pero se supone que el ciclo alcista después del halving toma unos meses asumamos como ejemplo nicolás que es diciembre ojo con esa corrección porque si usted compró ahora a 30 esa corrección cuando la cuando venga esa corrección a dónde cree usted que podría llegar al máximo anterior 69 70 mil dólares o sea si usted no vende algunos todavía continuarán en ganancias digo yo no nicolás yo pienso que con black rock metido esa corrección correspondiente después del halving y que termine el ciclo alcista en el gráfico mensual no será una corrección de las que nos tiene acostumbrados yo creo que no yo creo que será una corrección mesurada por black rock caí metido es lo que yo creo nicolás sin embargo si habrá corrección pero no tan grande creo yo es mi especulación hola chorro triángulo desde 31 dice no sé qué vaina areal gamer no joda seabag dice hola profe buen día recién llegó las noticias económicas tenemos hoy vea al principio seabag para no repetirlo vea al principio que ahí es una noticia muy importante para que sepamos qué hacer y si ya sabe qué hacer lo felicito pero por lo menos piense que black rock no usted no le importa nada y usted puede decir que es manipulación pero es que ellos están haciendo su negocio ellos ni saben que usted y yo existimos entonces tengan en cuenta eso ellos solo saben conjugar el verbo comer en primera persona les decía les decía ayer como un gobernador de norte de santander que solo conjugaba el verbo comer en primera persona yo como yo como yo como yo como yo como ya así nomás ese black rock hola buenos días greg dice eugenio johan castillo dice buenos días desde argentina hace rato viendo sus videos pero es primera vez que comento johan bienvenido eugenio dice hola buenos días greg saludo le dejo mi like andrés lópez dice yo ahora no invertiría en spot veo el panorama y siento el peligro claro no ojo con esto andrés lópez miren yo estoy diciéndole a ustedes mi plan ustedes inviertan cuando ustedes consideren ya este obvio este no es un punto de compra obvio que no si usted le va a meter 10 mil dólares este no es usted debería esperar un retroceso pero usted tuvo puntos de compra ya en 16 y tuvo puntos de compra en 24 cuando yo dije es momento de empezar a acumular ¿verdad? ok tenga en cuenta eso entonces este no es punto de compra ¿cuál es mi plan? mi plan es meterle 10 20 30 dolaritos cada vez que me sobren y no sentir que estoy comprando por eso es que para mí no es importante el punto de compra para mí ustedes eso es otro asunto si yo le fuese invertir 10 mil dólares si esperaría un retroceso para comprarlo ahí si lo haría en la forma en que yo estoy acumulando yo estoy comprando es tiempo porque me estoy proyectando a un año y medio o sea que no me importa en qué en qué esté comprando en este instante es más si usted tiene claro que es un año y medio lo que va a esperar o al máximo después del halving este no es un mal punto de compra porque usted está comprando ¿con qué? con base en el gráfico mensual el cual va para arriba técnicamente hablando pero algunos quieren esperar un mejor punto de compra pero no entienden que tienen que guiarse por el gráfico mensual ¿y el gráfico mensual qué dice? para arriba de aquí en adelante entonces ese es el punto de compra que usted tiene que mirar si tiene claro que es para un año y medio ahora si usted está comprando para dentro de tres semanas ahí sí mire el diario si está comprando para dos meses mire el gráfico semanal ahí sí es otro asunto Andrés López dice yo ahora no invertiría en spot veo el panorama del peligro Pedrín dice espero que se disparen Esteban Sánchez dice yo considero que la situación lateral es de todo el mercado no solo BTC sino también acciones y Forex lo que me indica que está sacando más plata que poniendo en todo el mercado Beatriz Terugui dice hola profe anoche usted decía que por qué en short y yo ya estaba metida al guito gané no está bien no yo les decía que por qué en short por lo siguiente porque todavía no se había doblegado la fuerza del gráfico de 15 minutos y hoy lo que primero que dice Beatriz fue felicitarlos de forma riesgo bueno a un joven que se había metido en short que me dijo yo me metí en short y a ese vuelque yo le dije pero por qué se metió en short ya si todavía tiene fuerza para arriba yo le dije bueno le puede salir bien no a veces hay que correr riesgos hoy salí a felicitar a esos tigres corrieron el riesgo y le pegaron listo bien Beatriz David Cedillo dice buen día profe ya tiene mi like siempre viendo para aprender deseo de corazón que su hija se recupere gracias Beatriz yo también lo deseo Pedrín dice son las stable coins las quitan del juego y los CBDC de Estados Unidos entran en su lugar Gamer dice Binance es presa de casa se cesta metió el dedo donde no debía se desploma dice ahí está Rosh Fernando Pari dice ayer no me atreví a meterle short a BTC así que fui por un pal de alcohol y salió bien el chorcito bien BigTax dice buenas profe que le parece BCH como proyecto ya ha subido bastante verdad yo la verdad como cripto solamente Bitcoin en estos días solamente vi un informe solamente vi un informe para hacer justicia de que cuál es el otro que está pidiendo un ETF se me escapa el nombre ahora hay un ETF que incluyó otra criptomoneda diferente a Bitcoin dentro de su petición no recuerdo cuál es lo siento mucho pero yo estoy con Bitcoin en esta batalla Janet Aguirre dice muchas gracias profe por su dedicación a nosotros gracias Aguirre Diego Teloco dice buen día profe BlackRock le obliga a vender a MicroStrategy y después cómpralos ¿cómo BlackRock va a obligar a vender a MicroStrategy? BlackRock lo que le puede decir a MicroStrategy como dos unidades de negocios diferentes es bueno necesito la plata entonces MicroStrategy se la devuelve pero no tiene que vender MicroStrategy le llama a otro y le dice venga Pepito voy a tener 200 Bitcoin libres ¿a usted le interesan? sí bueno ya gíreme la platica que necesito mandar no me la mande a mí mándesela directo a Larry no tienen que vender Diego Teloco menos en este instante excepto que sea parte de un plan para bajarlo ¿no? Junior Lady dice ¿cómo hago para mandarle el Super Chat? Junior ya lo vi gracias por el Super Chat amigo mío Elena Carmona Delgado dice Edgar investiga más sobre billeteras no solo tienen que ser frías Edgar no me gusta hablar sobre billeteras porque es prácticamente mandarles señales a la gente de dónde está usted Jimena Bozano dice profe yo fui el seguidor de su canal de a poco ya puedo interpretar la estrategia de las 4B más que nada me fijo en el RSI pero todavía no sé cómo colocar el Stop Loss si estoy en 4 horas es igual que si lo coloca en 15 minutos o sea a ver Bozano si le digo claro básicamente aquí en futuros pero tengo que irme al demo a ver tengo que irme a futuros demo aquí está demostración que es el gratiniano en donde le aparece este es el de yo creo que hay una operación abierta sí hay una operación abierta en long eso no es mío tranquilo mis amigos yo en este instante estoy fuera vea y dice SPT SBTC eso es el demo ah que el otro día alguien me dijo y es que usted no usted ni siquiera opera en o solo opera en demo porque ven el ejemplo nomás mire Jimena Bozano cómo poner un stop loss dice todavía no sé cómo poner stop loss entonces digamos para ver si aquí yo tengo stop loss no, no lo tengo listo recuerde que esto es demo entonces yo abrí esta posición y voy a poner el stop loss ojo Jimena me voy a la parte de abajo ojo esto es en si usted está con otro exchange no sé listo se va a la parte de abajo y aquí donde dice take profit y stop loss usted le da click ya usted le da click y le va a aparecer esa ventana listo le va a aparecer esa ventana entonces digamos que usted no tiene todavía claro un take profit entonces le quita el take profit entonces en stop loss usted calcula que tuvo una buena entrada y le va a poner el 5 el 4% a ver si está viendo usted lo del 4% si ahí se ve listo 4% ok Elena perdón Jimena y le da confirmar le da confirmar packaging y packaging ok ya le dio confirmar y puso su stop ok entonces aquí le va a aparecer el stop loss abajo ya puesto si ve señorita entonces como ya le dio la razón usted ese stop loss lo puede arrastrar con Mickey Mouse entonces usted ya ahí lo pone a precio de entrada y que haga lo que le dé la gana listo usted lo puede mover más arriba si quiere o más abajo o whatever listo Jimena espero que le haya servido la explicación eh Alucard dice que fuente es esa ok Alucard con todo gusto esa fuente se llama Wall Street y es una publicación hecha el 7 de agosto del 2020 me rebusco Alucard usted que cree Simón Rodríguez dice que dice profe ayer me fue bien escalpeando Ethereum en short ahora voy en long bien eh Amin Nacerdine dice profe porque tantas personas absorbiendo sus conocimientos y experiencia pero no le dan like mi gente agradezcan el tiempo que invierte el profe eh gracias por el apoyo Amin es complicado yo no sé por qué no me dan like la verdad no y le voy a decir le voy a completar eso yo sé que operan yo sé que ganan yo sé cuántas personas tengo registradas en Bigjet con mi link yo no puedo ver sus operaciones pero ha sido decepcionante en estos días que no están operando con mi link se lo digo con sinceridad pero bueno continúo Elena Carmona dice Greg ¿cómo busca fechas atrás en esa página? no Elena es es periodismo puro yo empiezo a hacer a preguntarle a Google Google tiene todo hermano Google tiene todo yo es que es mi trabajo durante muchos años entonces yo sé yo sé buscar cosas en Google sé encontrar unas vainas que ustedes ni se imaginan las investigaciones que yo sé encontrar hasta personas para que ustedes lo entiendan yo con dos daticos encuentro personas Nicolás dice ok mil gracias eso quería saber si la corrección sería habitual Luis Alberto dice hola buenos días ya compré con mis ganancias en Spot ah ok bien si usted ayer obtuvo ganancias haga lo de Luis Alberto Ventura con sus ganancias saque algo para comprar en Spot y no le está doliendo el bolsillo y no importa el precio con las ganancias de ayer eso es Luis Alberto Cripto Alejo dice hola Grexito espero que todo se encuentre mejor con su hija tiene que comer y dormir bien ánimo y con entrado para sacarle plata al mercado un abrazo desde Locombia bien Junior gracias por su super chat amigo mío muy amable Simón dice para eso short long Rafa dice yo fui un tigre ayer en cuanto vi la oportunidad me metí en short y me comí toda la bajada bien Rafa lo felicito vean yo me reía ayer pues después de que tuve que cortar el streaming que ustedes vieron que me llegó ahí un mensaje y tal que tuve que ponerme atento al tema y cuando vi la vela roja yo me reía y decía no joda loco los que se metieron en short de una vez son unos monstruos ya son unos monstruos porque es que ya huelen el tocino ya le dan y además corren el riesgo porque todavía no se había doblegado la fuerza y vieron la absorción y se metieron y le salió bien Rafa lo felicito no todas las veces sale bien pero esas vainas hay que hacerlas con esto eso no va dice buenos días profe miren yo era bastante de esos riesgos Rafa pero lo felicito y a todos los que se metieron en short de una vez Snova dice buenos días profe que opinan que el oscilador asombroso está marcando clara divergencia bajista en el diario yo no utilizo el oscilador asombroso Snova pero voy a tratar pero voy a tratar de ver la divergencia en el diario clara divergencia en el diario bajista ¿listo? yo creo que usted lo que está viendo es esto permita un momentico o lo que está mostrando el oscilador asombroso es esto ¿listo? que es esto de lo cual muchos están hablando muchos están hablando en estos días que es esta divergencia bajista en el RSI ¿listo? miren mi amigo yo no estoy diciendo que no podría caer podría porque es que esta vaina nadie sabe el futuro pero yo lo voy a invitar a que haga esto con su oscilador asombroso vean desde donde desde cuando arranca esa divergencia bajista viernes junio 23 ahí está junio 23 que es de donde se empieza a marcar esa divergencia bajista en el RSI yo la he visto listo y ha cumplido más o menos hasta ahora esa divergencia ¿eh? con un rango ¿verdad? la ha cumplido más o menos puede que se despeluque porque es que el tema es que todavía le queda tiempo todavía le queda tiempo y por eso es que yo ayer les decía hay que respetar todavía esa fuerza bajista del diario hemos tenido unos flashes hoy de que ya está perdiendo la fuerza y tal vea ahí está se pone rojo claro y rojo oscuro la barra y tal la vela no ha terminado para saber cómo va a terminar le faltan cuántas horas nueve horas y punta para saber cosas o sea mientras tenga fuerza para abajo esnova todavía existe la posibilidad pero la divergencia está ahí hace días amigo hace días en el RSI está hace días pero no la ha cumplido más adelante la podría cumplir y caerse cuatro mil dólares y usted me dice mañana si ve que hubo divergencia pero yo le puedo decir bueno es que hay fuerza bajista o sea puede seguir cayendo a mí me fue el que me dijo a mí fue el que me dijo eso me dijo Simón Rodríguez sí el que le dije que sí que cuidado y tal Nelson Vargas dice hola profe yo aquí tradeando con dos dólares a 100x Alexander Azúcar dice Dios le bendiga profe espero su hija esté bien Miguel Fernando Curay dice es tan importante la entrada correcta que ayer estuve pocas horas dentro y gané anteriormente había entrado mal y estuve sufriendo varios días solo para recuperar bien Curay hay que aprender esas cosas y que no se lo olviden a uno Alejandro Hernández dice para el halving para el halving o para halving anteriores dice los porcentajes fueron ojo con esto que publica aquí Alejandro Hernández que es un dato muy importante gracias Alejandro Hernández por su colaboración vean los las ganancias de los halvings según la información que me muestra Alejandro Hernández el primer halving tuvo un incremento incremento del precio de 10,345% ahí hubo gente que se hizo multimillonaria el segundo halving tuvo un incremento del precio de 2,945% ahí hubo gente que se hizo millonaria el siguiente halving hubo un incremento del 650% en el precio de bitcoin ahí hubo un incremento que hizo gente millonaria y dice y el cálculo es del 164% para esta serie de reducción negativa cuya base es 55% lo que da que BTC llegaría a 90,200% como mínimo como mínimo es buena ganancia si compran 30% esos datos primero que todos son halagadores Alejandro Hernández y gracias yo creo que con un jugador como BlackRock eso se le va a quedar pequeño yo creo eso yo creo no 90 90 mil no, no, no 900 de un mil Nicolás Reina Portillo como le va buenos días Marge dice Harp dice profe para usted va a subir o va a bajar BTC si algunos son en ese plan bienes raíces lo importante es ganar aprovechar lo que tenemos y entrar agarrar y salir vean hay momentos del mercado donde todo se pone fluido pero si usted entra y gana el 10 el 15 el 100% Harp pregúntele a Harp bueno Harp de pronto sabe Harp ayer agarró su billetico y ya está feliz ya quiere celebrar el cumpleaños otra vez viene ese raíces saludo como le va amigo Manuel Medina dice saludo profe extraño a ese monstruo acertado que opera futuro para arriba y para abajo podría decirme cuál es su gatillo en temporalidades pequeñas dependiendo cuál quiera operar Manuel Medina dependiendo cuál quiera operar si usted va a operar cuatro horas tiene que mirar la anterior ya usted tiene que saber en cuál va a operar para que sepa cuándo salir Manuel Medina y entonces mira la anterior Esteban Sánchez dice maestro podría por favor mostrar sus indicadores nuevamente es que me gustan mucho y siento que son más acordes a mi operativa aquí están mis indicadores estos son mis indicadores si los quiere ver ¿listo? espero que ya le haya tomado una foto Esteban Sánchez Lima Rosa saludos Jesús Vallejo dice BlackRock tiene el 7% de MicroStrategy y no la puede controlar por lo tanto no la puede obligar a vender ni comprar saludos ahí le están respondiendo a mi amigo anterior y es lo que yo les digo es una unidad de negocios diferente y BlackRock es dueña de un porcentaje no más si le puede pedir la platica decirle véndame mi Bitcoin que me salgo Diego Teloco dice profe la gran caída se va a tener va a tener Ethereum va a ser la gran subida de BTC no creo yo creo que ellas cuando caigan caigan a la par cuando caigan van a caer a la par X que tiene E.T. ¿Quién es ese? E.T. Von Hon Eric Irem dice saludos profe aquí estoy esperando RSI alto o bajo para tener clara alguna entrada exacto por eso es que no tengo entrada ahora por eso es que el que extraña que yo ahora le diga que va a ir para arriba para abajo mientras el RSI esté donde está yo que le puedo decir esperemos mi amigo Carvalho dice si encuentra personas solo con dos datos acá va se llama Satoshi Nakamoto creo BTC ahí están los dos datos donde está es a good question mi amigo Arias dice maestro buenos días ya somos una familia de corazón deseo que su hija se recupere gracias Santiago Moure dice Mr. Dalai Lama Quiroga gracias por su dedicación a estos miembros ya que para un padre no es fácil las situaciones de salud de los hijos y aún usted cumple diario gracias mi amigo Sergio Almedo dice profe puede ver BCH vamos a ver BCH para mi amigo listo BCH creo que esto es BCH ok cuidado cuidado BCH en el gráfico diario está teniendo patrón de caída lo está haciendo bien pero usted tiene que dejar que termine ese patrón mi amigo ok Sergio Almedo clarito está el patrón de caída Guillermo Orellano dice buen día profe una consulta cuando entro en una posición sin apalancamiento y si veo voy y si veo que voy ganando puedo subir el apalancamiento y me lo voy a tomar donde esté es que si usted entra en una posición sin apalancamiento fue porque entró en spot y en spot significa que no hay apalancamiento Guillermo Orellano usted debe tener un apalancamiento inicial para que sea una operación apalancada en futuro yo creo que usted tiene mucha confisión de que es operar en spot y que es operar en futuros Guillermo porque si no no me estuviese haciendo esa pregunta lo invito a que se informe bien del tema hay gente que incrementa el apalancamiento pero lo se apalanca desde el principio ok Harp dice profe estoy imaginando diciembre el 2024 celebrando con champán me invita no Ferbritte dice pastor muy acertado Ariel Gamer dice la SEC exigió hablar rock que todos los BTC que compren tienen que tener una cantidad de reserva lo que quiere decir que la FED ató a los dólares con BTC por eso no aproban no aproban miren Ariel Gamer el ETF no lo han aprobado todavía pero créanme que lo van a aprobar apenas hubo un pequeño inconveniente de forma ya JCR dice gran streaming saludos desde España gracias mi amigo Mel dice saludos profe esto está muy pequeño aquí necesito que la gente lo vea a ver ahí está Bitcoin en cuatro horas en la misma vela en la misma velita en la misma con el RSI igual en el medio por eso es que ahí no hay que enloquecerse mis amigos Mel dice saludos profe gracias puede ver rose para mi amigo a ver lo tengo aquí no creo que no me hace para buscarlo rose rose miren a ver si o sea yo no sé si están invertidos en algo pues en alguna operación rose tiene fuerza para abajo mi amigo ve ahí está tenga cuidado para ver en el diario pero espera que eso era cuatro horas no mi amigo no nada o sea eso va a seguir cayendo papá es mi visión no me puedo equivocar ojo con eso me puedo equivocar ojo con eso Moisés el Ilemus dice buenos días don Greg ayer estaba viendo un youtuber que decía que BTC llega a los 32 500 y para abajo y otro como trading latín rango caída otro que se llama MyCrypto que lleva sub 50 miren no las opiniones en este instante en el mercado son divididas son divididas pero uno tiene que tiene que ocupar su tiempo en algo productivo y por eso es que hoy vine con esto con esta información de BlackRock porque yo hoy un día como hoy podría venir a decirles esto mis amigos ahí no hay entrada para nada yo espero que pase la volatilidad de mañana y ya y se acabó el streaming porque es que qué más les puedo decir ah tiene fuerza para abajo en el gráfico diario todavía eso sí y también les recuerdo y esto sí es algo que les vengo eso sí cuando dé entrada para arriba en el gráfico diario voy a utilizar esta misma flecha que está aquí cuando dé entrada para arriba en el gráfico diario hay que meterse con todo donde esté yo no sé si va a estar donde está o va a estar aquí o va a estar aquí o va a estar aquí porque cuando dé entrada para arriba en el gráfico diario hay que meterse excepto que caiga 10 mil dólares y ahí sí evaluamos el tema pero si no pasa de los 25 mil que son que vaya al gráfico semanal y son estas medias mientras no pase estas medias en un retroceso x por si le da por tenerlo para arriba en el momento en que pase cambie el patrón del diario ya mientras tanto hay que esperar a que pase el patrón a que pase el temblor decía solo estéreo ya hay que esperar entonces podría decirles eso por eso es que hay que ser productivo claro todo mundo en este instante tiene opiniones y es y es válido y ustedes van a ver porque todo el mundo tiene que llenar su espacio con algo yo por lo menos traté de ser bien informativo el día de hoy pero hoy a esta hora no hay proyección de nada solamente decir mantiene la fuerza en el diario para abajo y la volatilidad de mañana y es una volatilidad que no va a ser solo mañana sino va a ir hasta el viernes que se conozca el informe de BlackRock porque inclusive si no va si no está comprado va a haber volatilidad porque no faltará el Dreamer que diga bueno no como ya BlackRock se vio al descubierto que no había comprado compró porque ya no lo puede ocultar por eso empezó a subir hasta esa manipulación podríamos tener el viernes el forastero dice buenos días maestro desde Florida que puede ver me puede ver comp en cuatro horas pero ayer creo que usted fue el que le vi comp amigo a alguien le contesté comp en cuatro horas en un mensaje creo que esto es comp no esto es OPS a ver esto es comp lo vi para alguien ayer listo en cuatro horas ok mi amigo el forastero ahí donde está no tiene entrada para arriba listo además llegó al máximo anterior ya está en la parte de arriba del RSI esto en cualquier momento va a tener un respiro y no sé si va a ser un respiro con apoyo para seguir subiendo o va a ser un despeluque o sea donde está para arriba no es ya para donde está es para sacar un parcial si ahí dice parcial aunque no lo crean o para cerrar ahí dice cerrar aunque no lo crean listo forastero claro y raspado porque esto en cualquier momento va a empezar a tener un retroceso que no sabemos si va a ser para apoyar o para empezar a caer listo ahí está forastero foreigner mi amigo Rodolfo Cotto puro apellido futbolista Rodolfo Cotto de futbolista como de defensa más o menos y de técnico Cotto Alfaro dice profe saludos el lechuga Alfaro dice yo me metí en la chivo a ganar unos tres pesos ya tiene mi like gracias mi amigo Moisés Elilemos dice buen día con lo que le comentaba me siento confundido mierda pero ya me olvidó que era Moisés SoundSalt Pharmacy es bueno creo yo tengo que aumentar el valor de BTC César el kamikaze dice ya tiene mi like salud desde México Ángel Chacón dice puede ver Matic vamos a verle Matic a mi amigo Matic ojo con lo que les voy a decir porque también se los debo decir ¿no? ¿dónde está mi amigo Matic? aquí está Matic mire nada ojo con Matic ojo con Matic está bonito pero de cuidado está bonito pero permita un momentico y lo veo en el diario esto sigue manteniendo fuerza para arriba en el gráfico diario y me voy a regresar al gráfico de cuatro horas porque Matic se supone que debe bajar a apoyar pero tiene tanta fuerza que Matic está haciendo un rango en el apoyo tenga en cuenta que podría bajar a apoyar pero si usted ve que pasan las horas y la media de 20 se va acercando y esto está en otra vela aquí 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 hay que meterse para arriba porque ya no bajó a apoyar sobre la media como lo hace normalmente eso sucede cuando hay mucha fuerza hacia arriba que la está viendo en el gráfico de cuatro horas ahora ahí donde está no es momento de entrar hacia arriba no tiene que esperar a que pase el tiempo y que venga a la media de 20 o a la de 200 o que la media de 20 se la encuentre en el futuro después de unas velas ya porque si hace este rango significa que que va a ir hacia arriba pero se necesita tiempo ahí donde está no se compra para arriba ok lo normal es que esto haga esto venir a apoyar para seguir subiendo es lo normal pero está haciendo un rangito interesante a ver me voy aquí para y tiene fuerza en el diario para arriba obviamente listo ángel chacón ya me lo vi y wave dice Henry vamos a ver waves a ver waves para mi amigo oh estoy casi esperando eso hermano mío usted qué hace operando algo tan duro como esto dígame usted usted por qué nos matamos ahí es donde yo les digo mis amigos yo no sé si wave es regular malo no sé qué más pero yo tengo que buscar un activo que me dé más o menos un comportamiento que pueda seguir pero esto es un asesinato esto de waves ya esto es el gráfico diario mi amigo vea esto podría estar haciendo una onda A B C pero ahí donde está no me meto en nada papá porque eso tiene el RDC en la mitad esta absorción esto para mí es inoperable la verdad se lo digo con respeto y espero que me lo tome bien Henry pero hay cosas que yo no opero porque si se comportan así pues entonces qué confiabilidad voy a tener yo de mi análisis si hace esas cosas ninguno ninguno Jairo Díaz dice mi experiencia en el tiempo viendo el gráfico me ha dado me he dado cuenta que el 80% de psicología y el 20% de estrategia soy fan de la opinión contraria si la mayoría está operando corrección de seguro no lo haré ok Moisés dice gracias hermano usted solo da parte solo es un complemento ok Harp dice compre la estoy por operar en Chorda comp Juan Miguel Dorante dice profe buenos días me puede revisar EOS 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 hombre ayúdenme a completar 400 likes por favor ayúdenme a completar 400 likes y recuerden si van a operar si se registraron en Bitjet y van a operar la idea es que operen con Bitjet porque si no es como si no se hubieran registrado no mi amigo igual esto tiene el RSI en la mitad que le puedo decir Juan Miguel Dorantes usted ha estado aquí ya vio que días que compró mal que compró en verde y no sé que más y listo recuerde que usted tiene que comprar cuando tenga el RSI en las esquinas o arriba o abajo mientras no lo tenga en la temporalidad que vaya a operar ya sabe para que no le pase lo de que días listo amigo mío así que ya ahí la tiene clara Víctor y se puede ir pero usted lo tiene que esperar Víctor Ángelo dice la sorpresa es hasta los 68 y dichosos los acumulados vamos familia así se puede feliz día y que tu hija se mejore gracias Guillermo Orellano dice me pasó que entré en una operación y le subí el apalancamiento cuando iba ganando le subí un 20% y solo me subí el porcentaje pero en la ganancia gracias por contestar siempre ok Francisco Díaz dice saludos profe bendiciones desde Texas que opina de Algorand estaría bien comprar a ese precio algo vamos a ver algo para mi amigo miren yo asumo que cuando usted me dice que va a comprar es porque es en spot asumo eso ¿verdad? entonces si usted va a comprar en spot amigo mío usted tiene que ir al gráfico mensual sí porque recuerde que no esto tiene más cara de que va a desarrollar otro valle otro valle rojo que de querer empezar a subir todavía no mi amigo si va a comprar todavía no es el momento está está abajo ¿verdad? ahora usted no sabe si esa vaina se va a recuperar Francisco Díaz usted no sabe si eso se va a recuperar porque está cayendo feo en el mensual feo horrible entonces va a ir a levantar muertos o va a levantar con los o va a andar con los que tiene vida le tengo esa pregunta así muy callejera pero se la tengo amigo mío va a levantar muertos o va a andar con los que tienen vida propia Rodolfo Cotto dice con lo dicho hasta hoy profe todo apunta para abajo Nico dice nos vemos para arriba nos vamos para arriba Matías me dice me metí en Chopin con Farmacy dice profe quiero meterme en AVAX en 15 minutos esa subida aguantaría más no si ya está subiendo para qué se va a meter miren no pierdan el tiempo miren entiendan algo voy a ponerles una línea aquí arriba yo en este instante estoy fuera ¿por qué? porque no tengo entrada para nada ¿verdad? mientras el RSI está en la mitad yo no entro en nada mi estrategia la mía ustedes si tienen otra y operan con otra magnífico yo no no peleo contra eso mi estrategia es si voy para arriba el RSI tiene que estar abajo ¿y para qué? para arrancar de abajo para arriba y si voy para abajo el RSI tiene que estar arriba mientras tanto lo puedo ver que se vaya hasta acá pero si se va a ir hasta acá voy a tener el RSI arriba ¿ok? entonces se me va acomodando en temporalidades menores y tal pero mientras tanto puede hacer lo que le dé la gana y yo no tengo entrada yo ya ayer gané no estoy desesperado si en cuatro horas se agarró fuerza para arriba si en cuatro horas se agarró fuerza para arriba aquí está la fuerza listo yo no sé si aquí está perdón en cuatro horas tiene fuerza para arriba ¿verdad? yo no sé si aquí está la persona que ayer me dijo que se había metido en 30 mil 700 y yo le dije que se metió mal para decir para ver si esa persona se quiere montar ahí ¿por qué yo? si esto tiene fuerza para arriba ahí y puede que vaya aquí a la parte de arriba ¿tengo entrada? no tendría que irme a temporalidad de cinco minutos o quince minutos para ver si lo va a hacer ¿voy a pelear con la fuerza del gráfico diario? sí ¿va a tener la suficiente fuerza para voltear la fuerza del gráfico diario? yo creo que no entonces no se trata de salir a las carreras a perseguir la vela cuando arrancó o cuando empezó a caer no se trata de eso mi amigo esto se trata de saber que si uno tiene la estrategia la operas y le da la gana porque a veces eso es inoperable entonces no se trata de salir con la verde y tal y como me decía la verdad es que lamento ponerlo de ejemplo hoy tanto pero es para aprender porque a mí me pasaba así a veces me dormía y me despertaba y iba a la vela en verde y yo compraba de una vez y solamente iba a echarme agua en la cara y volvía y ya se había volteado ¿por qué? porque es un movimiento iniciado y dígame si este del gráfico de cuatro horas no es un movimiento iniciado ¿sí? si alguien encontró entrada en 15 minutos y lo va cabalgando pues vaya y ese es otro asunto pero ya ahí yo quieto si usted se mete en movimientos iniciados está corriendo más riesgo del normal de por sí operar futuros es un riesgo y si se mete en un movimiento iniciado está corriendo tres veces más riesgo puede que le salga bien está bien pero créame que no está bien en materia de operativa ¿listo? podría salirle bien ¿cuánto tengo de streaming? una hora treinta yo a ver Diego Brum dice buen día Greg desde hace un tiempo estoy acumulando BTC y de plus estoy minando CAS ¿podría mirarla en el diario CAS? Diego Brum le pregunto algo antes de mirarla y voy a tener tiempo de leerlo ¿por qué la quiere ver en el diario CAS? ¿quiere vender en quince días? recuerde que en el diario le proyecta para dentro de quince días si está minando CAS dígame ¿cuándo la quiere vender? para ver qué temporalidad le veo ¿listo Diego? eso hay que aprenderlo porque si la quiere vender en diez días dígame sí la quiero vender en diez días y le veo el diario ¿ok? Guillermo Orellano dice XS Ramsés dice ve una carita feliz operando waves Adrián Guzmán dice buen día profe ya tiene mi like podría revisar DOT a ver vamos a ver primero este XS me dio dolor de cabeza por eso me tuve que tomar esa pastilla XS ya les dije a ustedes que si uno después de los cincuenta se levanta y no le duele nada fue porque se murió XS esto no pinta bien para el que me pide XS esto está siendo altos menos altos que el anterior mi amigo y está comprimiéndose aquí vea esto está siendo un triángulo ¿verdad? vea que se lo pinto bien para que lo analuice bien usted el que está interesado en XS a ver aquí entonces esto tiene este alto listo y tiene esta línea de tendencia baja ok que le puede dar una operativa hasta el momento ya sabe cómo son los triángulos Guillermo Orellano usted lleva rato conmigo si todavía no ha comprado porque eso está ahí en la mitad del RSI y le interesa operar eso pues si todavía no ha entrado en una operación y le interesa operar eso en el RSI está yo no le metería pero si usted le quiere meter deje que rompa y apoye ese triángulo listo ahí se la puse fácil Adrián Guzmán me pide dot muestre para ver Adrián Guzmán dot ayer creo que analicé dot creo que es este dot listo dot en cuatro horas ahora dot está haciendo una cosa vean dot está haciendo una cosa bonita el problema es que yo tampoco tengo entrada dot pero dot hizo un doble piso lindo en el gráfico de cuatro horas si esto va para arriba esto incluso da para treparse con riesgo para treparse con riesgo da dot pero dot va para arriba y en el diario a ver no va para arriba en un movimiento del gráfico de cuatro horas verdad y analícelo a ver qué tan fuerte es va para arriba en cuatro horas porque ese doble piso fue bien interesante pero en cuatro horas no más ojo porque yo no sé si va a lograr doblegar el gráfico diario el problema cuál es el rsi mi amigo el rsi ahí en la mitad entrada no hay ángel chacón dice matic tiene un canal ascendente en una hora pero ya vimos matic gracias gracias analizarla ariel frinson dice hola podría ver rose ya lo vimos christian aspitia dice profe si blackrock se queda con todos los bitcoin de qué les va a servir si las criptos su mayor función son el juego de azar con todo respeto no yo opino lo mismo que usted christian no se va a quedar con todos los bitcoin va a dominar el mercado blackrock va a ser el real madrid de alguna época dominaba el fútbol verdad porque tenía todos los galácticos pero había fuera otros equipos habrá otros jugadores christian no se va a quedar con todo obvio no yo no le voy a vender mis tres atochis ni usted verdad o sea cuando hablo de que se va a quedar con todo el mercado no lo tomen literal por favor debe haber algo fuera con gente interesada en comprar y gente interesada en vender para que el precio se mueva ya aria dice maestro ayer le gané unos pesitos a la subida y cuando se devolvió también gracias usted fue a los kamikazes ayer ya veo después de los bravos ayer a ver ahí está mi bitcoin con el triángulo de amazon michel angel el de las tortugas ninjas 2 la venganza dice la profe ayer bien binance us a btc 27 500 si lobocho querido como anda che junkie dice si no operas no aprendes a perder ni a ganar me lo dice a mi o lo dice a todos adrenalina yo pero casi todos los días pero si hay que operar para aprender a perder y a ganar pero si me lo dice por mi yo opero pero hay momentos donde yo no opero pues porque no he tenido una entrada verdad elisa mdo dice chicos muevan el cursor y regalen y regalen un like ayúdenme a completar 400 likes no sean tacaños david cr01 dice profe primo de cr7 dice buenos días soy nuevo llevo un mes en tu canal y tu conocimiento me ha servido demasiado en la forma en la toma de decisiones miren yo recibo comentarios lindos todos los días este es uno de los lindos si a alguien le sirve lo que yo hago magnífico me puedo equivocar pero si a usted le sirve por lo menos por lo menos el análisis la toma de decisiones cuando entrar todo esto y que no hay que entrar cuando esté en la mitad yo tengo el RSI por eso mis amigos el RSI para mí no es un lujo el RSI a mí me indica si tengo entrada o no tengo entrada a veces no lo uso se lo digo a veces no lo uso y a veces me meto porque miro otras vainas y tal y para allí y para acá pero la estrategia mía contempla el RSI que esté arriba o que esté abajo y si está bien abajo y bien arriba es mucho más factible entonces si le sirve eso hágale Diego Brum dice no no lo quiero vender en 10 días en mensual hay poca información al ser una moneda proyecto a un año ok y cuál era Diego Brum mierda Diego repítame cuál era sí dígame porque no sé pero vamos a buscar la información Diego eh CAS creo que era si mal no estoy creo que era CAS CAS a ver CAS creo que era la que me pedía Diego vamos a ver CAS dónde dónde puede haber información aquí en si es una moneda nueva no a ver vamos a ver aquí en KuCoin a ver qué hay de CAS bueno pero se comporta como un gráfico chévere la verdad uy Diego Brum si es como dirían en mi barrio cagados y el agua lejos ya y si está pensando en un año no hay nada ahí mejor dicho Diego yo le voy a le voy a dar mi opinión usted está metido en una lotería mi hermano usted compró un billete de lotería que se llama CAS y empezó a minarla pero usted no sabe cómo va a estar eso en un año yo sé que minar cuesta pero usted está minando una vaina que usted no sabe cómo va a estar yo le pregunto yo sé que de pronto no es el mentira yo no lo sé porque de minería no sé ni miércoles no tengo ni idea y además no me interesa aprender ya este pero usted sabe Diego Brum y todos los que quieren minería si le voy a dar mi opinión minen algo de lo que más o menos tengan una idea y ahí está Diego Brum que no sabe y capaz que le está invirtiendo dinero y tiene ahí cosas y tal y para allí y para acá y le está metiendo el pecho y le está poniendo todo el empeño pero no sabe cómo va a estar si usted mina Bitcoin usted tiene claro un punto objetivo si mina Ethereum usted tiene claro un punto objetivo verdad si mina esta otra que tiene un historial en materia gráfica usted más o menos se imagina pero si mina una criptomoneda nueva Diego Brum y espero me entienda estoy hablándole en buenas de buena forma usted tiene una lotería Diego yo no me atrevo usted mismo me está diciendo que no hay información en el mensual no hay nada y en el semanal tampoco quién va a proyectar eso nada o sea yo no sé si como proyecto eso va a salvar el mundo y por eso que usted se metió ahí hay que tomar buenas decisiones yo no sé si es una buena no estoy diciendo que sea una mala decisión Diego sino que hay que tomar buenas decisiones con base en qué en la estadística pero si no hay estadística como CAS con todo respeto usted está montado una lotería puede que sea un negociazo bárbaro Diego puede que lo sea pero lo único que le puedo decir es suerte mi amigo pero si puede si puede cambiar a otra que usted le sepa el futuro con gusto se la vemos Jesús Vallejo dice estimado Greg ayer aprendí que entrar en movimientos iniciados es muy riesgoso y la probabilidad de perder es alta de hecho perdí y no se le va a olvidar más nunca Jesús Vallejo y el día que le estén picando las manos porque la ven verde o la ven rojo acuérdese de eso porque a uno tiende a olvidársele acuérdese de eso Jesús Vallejo ¿listo? Jesús José Moreno dice profe muchas gracias por compartir su conocimiento por favor puede mirar Litecoin en el diario LTC en el diario bueno sepa Litecoin la tengo aquí no esto es Litecoin mire mi amigo Litecoin todavía mantiene fuerza para abajo en el diario y está teniendo su retroceso bien no se ha despelucado mientras mantenga se mantenga por arriba de la media de 200 en el diario Litecoin está con tendencia alcista va muy bien la verdad va muy bien ok va muy bien yo no sé si usted ya compró ¿no mi amigo? ¿dónde está? se me perdió aquí está yo no sé si usted ya compró ¿listo? ya compró lo que sí le puedo decir es lo siguiente como está Litecoin mientras no pierda la media de 200 cuando se voltee la fuerza y cuando se de patrón de subida y se voltee la fuerza en el diario hay que meterle también porque Litecoin tiene un halving pendiente ¿ya? y este retroceso para los que se querían vincular a Litecoin es el que deben aprovechar ¿listo? es el que deben aprovechar para los que se querían meter en ese baile que no compraron por allá en 80 y algo no sé César Díaz dice yo solo gané un poco en la subida de ayer y la bajada no porque salí con mi chica y ahí dejé lo ganado bien pero lo gozó César creo yo ¿no? Gamer dice BlackRock no es el único de los grandes Fidelity Vanguard ya está listo vea Areal Gamer yo no quiero entrar en polémica con usted porque no va a terminar bien esas polémicas que yo he tenido aquí no van a terminar bien si Fidelity es grande Vanguard es grande ARK es grande pero BlackRock es la más grande de todas ok ténganlo en cuenta Raquel Fajardo dice buen día ya Diego Brun ya le vimos Cass juega con la muñeca dice buenos días querido profe dejando mi like David Machado dice saludos profe este BTC se está preparando para un salto lleva ya mucho rato en los 30 mil esto es chip lindín cuando se voltee la fuerza del diario hay que meterse mi amigo hay que meterse el problema es que yo le puedo decir ahora parecí ya tiene debilidad pero falta que se acabe la vela la volatilidad de mañana o sea ¿cuál? ¿qué es lo único? ¿qué es lo único? si se dispara y yo no abro una operación en futuros yo voy comprado yo voy en spot ya ven mi tranquilidad sí porque ahora en la siesta podría dispararse pero mañana va a haber volatilidad Giovanni Ayala así es que se canta los colombianos me entienden dice comparto muchas estrategias del RSI fue de las primeras que aprendí cuando inicié en 2019 tiene una alta probabilidad de ser rentable Cripto Alejo dice Grexito dele la vuelta al triángulo una super B para subir duro a ver vamos a hacer lo que me dice mi amigo Cripto Alejo vamos a invertir la escala a mí no me pinta bien ah no mentira lo tengo invertido ¿no? sí pero está en el rango la misma película está en el rango lo único es que si lo volteo veo algo y es que uff espérate que es que la volteada me cuesta en este instante no si yo lo volteo veo un retroceso porque yo le podría decir que va podría tener un estirón y luego tendrá que hacer esto por lo menos un retroceso ya si lo volteo recuerde que no solo va así vea cuando va normalmente van tan separado le voy a poner un ejemplo ahí lo tengo invertido ¿verdad? cuando normalmente va tan separado tan separado las medias y tal y tal entonces llega el momento donde tienen retrocesos ¿listo? en este instante van separadas las medias y tal puede que haga miércoles algo dice ahí mal espérate un momentico lo regreso allá listo entonces normalmente lo que va a hacer es puede hacer eso pero en cualquier momento va a tener un retroceso es lo que yo veo desde ahí no es que se vaya a disparar si le volteo no se va a disparar ¿listo? para que no se enreden invertir la escala ¿no? Jay dice ¿qué opinas de Clever? yo caí en esa hace casi dos años sigo atrapado horrible ojalá pueda tener salida en los 0.041 o sea para verle Clever a mi amigo Clever Clever estoy a 12 likes 12 likes de los 400 ayúdenme mis amigos ya tengo dolor de cabeza tengo chicharrones familiares y aquí estoy con ustedes ¿ok? no les cuesta nada y ayúdenme operando con Big Jet ¿ok? ¡uh! ¡uh! Jay está cagado y el agua lejos espérate a ver Jay Jay no venda ahí no venda ahí esto en cualquier momento va a tener una reacción para más o menos acercarse Jay ¿listo? si va a regresar a 0.41 no sé pero si va a tener una reacción lleva dos años atrapado grave vaina grave vaina grave vaina lo mejor que le puede pasar a usted es que esto haga un doble piso en el semanal mi amigo y se hace un doble piso en el semanal esto va así y ahí podría usted sacar algo ojalá todo ¿listo? total usted ya está comprado no tiene que comprar solo tiene que esperar Jay ¿ok amigo? o sea tiene posibilidad de que llegue una subidita en cualquier momento que le va a ayudar a no perder tanto pero esos son los proyectos ve ahí está Jay en ese tema toditito dice profe ¿por qué tanto miedo a Pepe? gracias a Pepe recuperé en tres semanas de trade todo lo que perdí en BTC durante la caída del 2022 bueno mi amigo yo no le tengo miedo a Pepe usted es nuevo en este canal toditito yo solo opero cosas que pueda proyectar y para yo proyectar una criptomoneda debo enviar una estadística que tiene en su comportamiento y Pepe es una criptomoneda nueva la cual es muy engañosa en materia de estadística porque apenas está construyendo un gráfico con base en su estadística es la razón por la cual yo no la opero toditito entonces yo respeto a quien la opera y obvio ganen plata si les va bien pues magnífico yo no la opero porque para mí es una lotería yo sí tengo que mirar un gráfico y entenderle bueno ahí se dio cuenta si estaba aquí que al señor de cas no le dije nada si yo no veo nada no puedo proyectar nada toditito lo respeto lo respeto por operar Pepe y me alegra que haya ganado me alegra montones olió el tocino antes que todo yo esos tocinos no los vuelo ya no me gusta a mí me gusta operar lo que yo pueda medir listo todit Gerardo Pérez dice profe puede revisar Luna Terra Classic en el mensual para ver Luna Classic mi amigo a ver qué ha pasado con Lung a ver si esa vaina revivió qué revivió pero Lung cuando hicimos la tarea Lung dio unos pesitos a ver Lung Lung en el semanal el problema es que no quiere despegar tuvo un respiro y se volvió a enterrar lo único es que está enterrado a ver mensual que en el mensual no tengo información pero en el semanal si le digo que está enterrado vea si alguien está jodido con Lung está enterrado en la parte baja del RSI y en cualquier momento debe tener un respiro si es que lo va a tener ahora ojo mis amigos vean y voy a retroceder en el tiempo hace unos nueve meses yo creo que como un año después de la tragedia de Luna yo les decía a ustedes les hice un par de videos que se llamaba el milagro de Luna donde Luna después de darlo por muerto revivió verdad y en ese momento yo les dije vamos a jugar un billete de lotería vamos a meterle 10 dólares a Luna porque tenía muchos ceros adelante verdad creo que tenía como 6 o 7 ceros actualmente tiene 5 ceros o sea Luna dio plata yo no sé si ahora va a darla yo no lo sé de pronto si Bitcoin arranca en el Halving Luna se le puede pegar al corte de pronto digo yo el problema es que esas son las loterías que había que meter en su momento ahora yo no sé qué tanto está invertido Gerardo Pérez si me está preguntando por eso ahora si no le ha invertido a Luna y quiere invertirle no papá no le meta eso tuvo su momento cuando con 10 dólares usted compraba un millón y medio de lunas ya no listo Gerardo gracias por los likes mis amigos cuánto tiempo tengo ok Diego Brum muchas gracias Legend dice Solana está que sube fuerte muestra porque yo a Sol le hice un un shortcito hace que como 3 días les dije a ustedes que hice un short a ver si ya le pasaron los dolores a Solana esto que es el gráfico semanal espérate un momentico espérate pues papá diario ok ok ya sé por qué le hice el short a Sol ya sé por qué se lo hice yo le hice short a Sol porque estaba tocando la media de 200 en el gráfico diario ¿verdad? déjeme hacerle un análisis aquí a Solana voy a mirar el gráfico de 4 horas ok ya entendí listo miren ojo ojo pelado bebé desde el gráfico de 4 horas así vean en este instante a Sol por arriba en el RSI no se metan en short porque Sol como está excepto que algo extraordinario ocurre pero debo hacerlo hoy y no esperar a mañana Sol debe romper con fuerza la media de 200 y ojo luego tiene que bajar a apoyar porque así es en el diario como se ratifican los cambios de tendencia para que ustedes me entiendan si Sol rompe la media de 200 va hasta arriba y viene y apoya sobre la de 20 o sobre la de 200 y apoya y hace patrón de caída y no pierde la de 200 periodos o la de 20 o la de 50 que no pierda la de 200 será de ahí para arriba dentro de un cambio de tendencia donde está nalgas de culebra hay que dejarlo que rompa y apoye así ustedes lo vean que va por aquí ella va a apoyar en algún momento porque tiene que ratificar que el cambio de tendencia si rompe y apoya Bitcoin cambia su perdón Sol cambia su tendencia de bajista al cista en el gráfico diario y eso es un logro bárbaro ¿listo? ahí sería buen momento de montarse si lo hace ahora para el que quiera operar eso ¿no? aquí aquí no aquí sino aquí si apoya y cuando hablo de aquí estoy hablando ¿de qué? unos 30 días más más o menos no no tantos unos 20 días más ¿listo? para el que quería Sol ahí la tienen es mi interpretación ¿no? obviamente ustedes son libres de tomar sus decisiones miren si a esta vaina le da ir por arriba y no sé qué más ahí igual que ayer no es momento de meterse tendría que me refiero a esta vaina es Bitcoin ¿no? tendría que esperar a que rompiera y si apoya ahí sí para arriba ¿ya? la misma que les pintaba ayer pero ahí donde está no hay entrada no la hubo hace rato menos ahora Elisa MDO dice maestro creo que voy a retirarme Valentín mi mascota tiene que salir veo que me dirige la mirada suplicando que la lleve hacia afuera cómprele un helado ¿no? gracias Henry dice como ve Solana ya la vimos Bernay Ortiz saludos desde Medellín Locombia Fernando París para salvar Cleber necesitas esperar el halving puede ser Esteban Sánchez chance le digo hombre que vaina dice querido Greg BTC está haciendo un triple valle verde en cuatro horas se ve pegriloso Osmar Sánchez dice que compre el triple que hace dos años lobocho like 414 J dice muchas gracias todo ok profe yo ya le di mis dos likes Cleber es inflacionario amigo Joriveal dice mis dos likes gracias Reina Portillo Lobocho ya me voy Lobocho Har Gerardo Pérez Lobocho siempre está ahí vamos a verle XS AXS nunca pide nada bien Lobocho vamos AXS Lobocho querido AXS me hace acordar siempre de un youtuber muy famoso que compró en 200 mil que en 200 dólares e hizo un video y tal a ver aquí está y se le olvidó mirar el gráfico mensual a 200 dólares a 180 creo que compro a XS en el diario el 8 querido amén come on a ver que quiero ver esto Lobocho vea esto está pendiente del cruce de medias en el gráfico diario no pilas Lobocho pilas cruce de medias bajista ok sería bueno esperar si va a operar eso si ya va adentro manténgase pero si porque si va adentro yo me imagino que compró en esta mecha yo me imagino que compró por aquí si ya va adentro si va adentro manténgase si quiere entrar tiene que esperar a que pase el peligro en el gráfico diario el cual obviamente tiene patrón de retroceso verdad tiene que esperar a que pase el peligro Jefferson Blanco Walbert Morales Sayo Agustín saludos a todos ya me voy mis amigos ya completé dos horas se me cuidan que Dios los bendiga nos vemos mañana o antes si algo extraordinario ocurre pórtense bien chao chao y y y y y